Y para hablarnos un poco más de sus aspiraciones presidenciales, de los desafíos que enfrenta y de sus planes para Paraguay, nos acompaña desde Asunción el general retirado Lino Oviedo. General, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por aceptar hablar con Panorama Mundial. Buenas noches, Patricia Yaneot, muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes de CNN que sabemos informaciones a través de ustedes, lo que acontece en el mundo, y estoy a sus órdenes. General, escuchábamos en el informe que nos envió Saniel López-Garelli sobre la sorpresa que causó su anuncio de estar dispuesto a hacer alianzas, de estar abierto a esa posibilidad, incluso alianzas con la agrupación que gobierna en estos momentos en Paraguay. Mi pregunta sería, ¿qué lo une con la alianza de gobierno del presidente Fernando Lugo? Patricia, yo tuve la suerte de haber sido partícipe para la apertura democrática en la República del Paraguay el 2 y 3 de febrero del año 1989. Y soy convencido de que una cosa es ganar las elecciones y otra cosa muy distinta es gobernar la nación. En mi humilde opinión, en democracia, para gobernar se debe hacer conforme lo establece el código electoral de nuestro país. Que podría ser la alianza, que podría ser la concertación, o a lo sumo después de la elección en los acuerdos políticos. Porque si no se tiene mayoría en el Congreso, es muy difícil para que un gobernante pueda gobernar. Y que es lo que ocurrió en la República del Paraguay del 2 y 3 de febrero del año 1989. Todos los políticos nos poníamos en contra del ganador como presidente de la República. Y ahí todos perjudicábamos al país y al pueblo. Y conscientemente y humildemente lo digo yo, que el camino para que se pueda gobernar debe pasar por una alianza o por una concertación. Y en este caso, los dos últimos años finales que le resta para culminar el presidente Lugo, yo mismo le recomendé que haga acuerdos políticos. De tal manera que pueda, por lo menos de cierta manera, paliar las acuciantes situaciones en que vive el pueblo paraguayo. La falta de seguridad, la falta de trabajo, la emigración masiva de nuestros compatriotas. En la Argentina tenemos más de 2 millones de paraguayos. En Estados Unidos, en Norteamérica, cerca de 100.000 paraguayos. En España, 300.000. En Italia, 80.000. En Mato Grosso, Brasil, 90.000 aproximadamente. En Mato Grosso Sur, cerca de 300.000. En el Gran San Pablo, 15.000 paraguayos. Y en la ciudad vecina de Foro de Iguazú, Brasil, como 34.000 compatriotas. Que por falta de oportunidades han tenido que emigrar. Tener al niño en la calle, absorbiendo productos de cocaínas, de marihuana, del crack. Adolescente con 13, 14 años de edad en los semáforos pidiendo limosnas. General. Y jóvenes, genera de trabajar, están limpiando parabrisas. General, una pregunta. ¿Qué tal? Le saluda Fernando del Rincón. Hay una situación en este momento que coincide con su anuncio en el Senado. Y se habla de si habrá la mayoría para forzar un tratamiento del acuerdo para el candidato fiscal. Y el proyecto de enmienda que quiere eliminar esta senaduría vitalicia. Algunos consideran que se da este anuncio de su candidatura coincidentemente con esto como una forma de forzar o reforzar esta gran incógnita que hay ahora en el Senado. ¿Qué dice al respecto? Buenas noches, Fernando del Rincón. En la primera te lo quiero decir de que esa enmienda ya prácticamente fue anulado por el Congreso. Ya no es posible de que aquellos que han sido presidentes de la República, electos, proclamados y con fin de superiores, de acuerdo a nuestra Constitución Internacional, solamente pueden ser senador vitalicio con voz y sin voto. Y la otra que está pendiente, que acaba de preguntarme sobre quién ocupará el Ministerio Público que estaba acá hace un año, depende de que la alianza se unan, porque la alianza fue quienes ungieron como presidente de la República al presidente Fernando Lugo. Y lamentablemente hoy ellos están divididos, nos cierran los votos. Nosotros queremos la institucionalidad de la República, que se completen los cargos pendientes, como en este caso acaba de mencionar Fernando del Rincón, el Ministerio Público, importantísimo. Tenemos un país vecino importantísimo para nosotros, de todo punto de vista dentro de Latinoamérica y en Brasil. Hace tres años que no tenemos embajador, otro país vecino también importante como Bolivia, no tenemos embajador. Y eso es apenante. Tenemos un banco central con falta de dos miembros de directorios. Tenemos un banco de fomento que es para desarrollar el país, totalmente con mandatos fenecidos. Y por esos impases de que la alianza se unan, no se tienen los votos porque debe pasar por el Congreso. General, le quería preguntar, una de las mayores preocupaciones de los paraguayos, según muchos, es la inseguridad de los secuestros. Y me pregunto yo si usted considera que Paraguay está listo o necesita un hombre que represente la mano dura. Y muchos asocian la mano dura con el general retirado Lino Oviedo. No, yo no concuerdo absolutamente con la mano dura. Solamente se debe poner la persona cierta en la función cierta. Y eso es lo que acontece en el gobierno de Fernando Lugo. Se ponen personas no idóneas para esas funciones. El mayor caldo de cultivo para la inseguridad no es ni la mano dura ni la mano blanda. Es la pobreza en la cual está sumido este pueblo. Niños en los semáforos, ya drogados, por lo menos absorbiendo la cola de zapatero, el crack, prácticamente medio mareado, viven. Y los bandidos usan a los narcotraficantes, los usan a los niños, a los adolescentes, justamente para andar en ese tráfico de drogas, que es un flagelo en la humanidad. Y bueno, todo eso viene por causa de la falta de trabajo, en que la gente pueda sustentarse con el sudor de su sacrificio. Ese es el mayor caldo de cultivo para la inseguridad. Y no la mano dura, y reitero, personas ciertas, la función cierta, en que debe cumplir sus funciones. Llámese el Ministerio de Agricultura y Ganadería, llámese el Ministerio del Interior, llámese el Ministerio de Salud, llámese el Ministerio de las Públicas y Comunicaciones, llámese en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No tenemos política de Estado. Todo eso hace de que justamente perjudique a la inseguridad. Y digo más, policía mal pagado, mal equipado, sin logística. La mano dura, no es la mano dura, es la falta de conjunción de autoridades del Poder Ejecutivo, que debe trabajar armónicamente con el Poder Judicial. El Poder Judicial nace de manos de los políticos, no son organismos independientes por la propia Constitución. General, vamos a perder la señal de satélite. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en Panorama Mundial. Y bueno, estaremos atentos a esta larga campaña electoral que se avecina allí en Paraguay. El general retirado Lino Oviedo desde Asunción.